Hola, bienvenidos a Electro2V TV, el espacio donde la electrónica cobra vida. Hoy les traigo la segunda parte del video anterior. Vamos a explorar a fondo el integrado Viz3260, un controlador PW-UM indispensable en la retroiluminación, o backlight de los televisores LED. Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan estos integrados, cómo están conectados sus pines, o cómo logran controlar la energía de manera eficiente en dispositivos como televisores y monitores, entonces este video es para ti. Prepárate porque aquí en Electro2V TV no solo explicamos, también te ayudamos a entender cada detalle de la electrónica. Así que ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido. Y recuerda que el conocimiento es poder. Si eres principiante y quieres emprender en este negocio, o montar tu empresa y ofrecer este servicio de reparaciones para ganar mucho dinero con estos conocimientos, solamente tienes que suscribirte al canal para ser parte de esta comunidad. Sin más que decir, comencemos. Pongamos por aquí el integrado Viz3260. De este lado un transistor MOSFET, que en este caso tenemos el transistor MOSFET 15N10. Y de este lado este pequeño transistor SMD, que tiene como referencia rotulado o grabado como 1AM. Ahora pongamos de estos lados estos filtros. En estos lados estas dos bobinas, que como pueden ver aquí, está rotulado como L1 y L2, donde L2 es básicamente un puente con una resistencia SMD, tipo fusible, como se puede apreciar en la imagen. Ahora pongamos de estos lados estas resistencias. Y de este lado los diodos LED. Bueno, comencemos por la entrada de voltaje. Como pueden ver aquí, esta es la entrada de 12 voltios para esta tarjeta, que en este caso esta tarjeta es modelo. CA 255. REV.02. El voltaje de entrada de 12 voltios pasará por aquí, hasta llegar a este filtro, con el propósito de mantener un voltaje de salida más limpio y estable. Y a su vez, ese mismo voltaje llegará a esta bobina, donde a su vez esos 12 voltios llegaran directamente al pin drain o drenador del transistor MOSFET. Ahora esos mismos 12 voltios, pasarán por estas dos resistencias que están conectadas a este transistor. Con matrícula o rotulado. 1 AM. Esos 12 voltios pasaran por esta resistencia directamente al catodo del transistor en este punto, donde esos mismo 12 voltios saldrán por el emisor de este pequeño transistor, directamente al pin número 1 del integrado VIS 3260, como lo podemos ver acá en la imagen. Esta otra resistencia irá conectada a la base de este pequeño transistor, por medio de este diodo CENER, para poder regular un pequeño voltaje, que irá directamente a la base de este transistor en este punto, y de esta manera poder activar este pequeño transistor SMD, para que deje pasar el voltaje de 12 voltios, y de esta manera pueda alimentar al integrado VIS 3260 en el pin número 1. Ahora el pin número 2 del integrado VIS 3260 irá conectado directamente por medio de una resistencia a un voltaje de 3.3 voltios, que normalmente ese voltaje es tomado de la tarjeta MAIN, un punto a tener en cuenta. Este tipo de backlight puede tener sus 12 voltios de alimentación, pero si este voltaje de 3.3 voltios no está presente en el pin E-EN, como podemos ver aquí en la imagen en este punto, el integrado VIS 3260 no se activará, y por lo tanto la tarjeta backlight no comenzará a trabajar. Si eres principiante en la electrónica, necesito que prestes mucha atención a este tips que te voy a dar. Hay que tener en cuenta que si llegas a instalar este tipo de backlight, y no consigues o no tienes los 3.3 voltios, podrías hacer funcionar esta tarjeta utilizando una resistencia de 10 kilo ohmios, solamente haciendo un puente desde los 12 voltios hasta el pin E-EN, de esta manera como lo podemos ver acá en la imagen, y de esta manera la tarjeta comenzaría a funcionar. Este pin sirve básicamente como un interruptor o switch para poder encender y apagar el circuito. El pin número 3 del integrado, que es el CMP, o comparador, irá conectado directamente a este condensador. Este pin es la salida del amplificador de error. Aquí se genera una señal proporcional a la diferencia entre la retroalimentación del circuito y una referencia interna de 0.2 voltios. Esta señal ajusta el ciclo de trabajo del PWM, que a su vez controla la intensidad o iluminación de los LED. Este pin es fundamental para el control preciso de la tensión de salida en aplicaciones de retroiluminación LED. Una adecuada configuración y compensación en este pin aseguran un rendimiento óptimo y la estabilidad del sistema. El pin número 4, que es el INN, también conocido como Input Negative, irá directamente conectado a este pin por medio de esta resistencia y este diodo, como lo podemos ver. Este pin se usa básicamente para controlar el brillo o la iluminación de los LED, lo que a su vez el pin número 4 irá conectado por medio de esta resistencia directamente al negativo o tierra de los diodos LED. Como lo podemos ver en la imagen, el pin número 5, que es el OCP, Over Current Protection, o protección contra sobrecorriente. Este pin va conectado directamente a tierra por medio de esta resistencia, lo que a su vez va conectado a esta otra resistencia y de aquí de la resistencia, va conectado directamente a la salida de voltaje del transistor MOSFET por medio de estos dos diodos. Como lo podemos ver aquí en la imagen, el pin número 5 lo que hace es monitorear la corriente en la salida del circuito. Si detecta una corriente excesiva, el integrado inmediatamente apaga la salida de voltaje para proteger los LED y otros componentes. El pin número 5 es esencial para garantizar la protección del circuito y de los componentes conectados contra condiciones de sobrecorriente. En aplicaciones de retroiluminación LED, el pin OCP evita que una corriente excesiva dañe los LED o el circuito de driver, garantizando de que el sistema opere dentro de sus límites seguros, previniendo fallas catastróficas. Pin número 6 es el pin FREC, Frequency Control, o control de frecuencia. Este pin va conectado directamente a esta resistencia a tierra. Este pin ofrece una manera sencilla y efectiva de ajustar la frecuencia de operación del integrado, proporcionando flexibilidad en el diseño y optimización del rendimiento del sistema. Pin número 7, GND, Ground, o mejor conocido como tierra. Este pin va conectado directamente a tierra y actúa como referencia para todo el circuito. Es importante asegurarse de que tenga una conexión limpia y estable, es decir, que esté bien soldado. El pin número 8, OUT, o mejor conocido como OUTPUT, este es el pin de salida del PWM, y va conectado por medio de esta resistencia como se puede apreciar en la imagen directamente al pin gate, o puerta del transistor MOSFET en este punto, lo que a su vez estará conectado a esta otra resistencia de 10 kilo ohmios a tierra. Como pueden ver el pin número 8, es el pin de salida del PWM, y proporciona la señal de control para este transistor MOSFET, la señal aquí es una onda cuadrada, cuyo ciclo de trabajo depende de la señal del amplificador de error que está interno en el integrado, VIS 3260. El pin número 8, actuando como el controlador de la conmutación del MOSFET. Cuando hablo de conmutación me refiero al switcheo, encendido y apagado que hace el transistor MOSFET por segundo. Lo que hace el transistor MOSFET, básicamente es switchear, encender y apagar a alta velocidad, es decir, a alta frecuencia, por medio de una señal PWM, que en este caso, dicha señal, proviene del integrado VIS 3260. Hay que tener en cuenta que el transistor MOSFET, debe ser compatible con los niveles de voltaje y corriente de la aplicación, y su capacidad de carga de puerta, debe ser adecuada para los tiempos de conmutación, proporcionados por el pin número 8. Ahora el pin source, o surtidor del transistor MOSFET, irá conectado directamente a tierra. En este punto, ¿cómo se logra apreciar en la imagen? Ahora el positivo de los diodos LED, irán conectado directamente al positivo de este filtro o capacitor, lo que a su vez este filtro, irá conectado directamente al catodo de estos dos diodos, como lo pueden apreciar en la imagen. Como pueden apreciar, de este lado tendremos estas resistencias, con un valor de ohmios muy bajo. Estas resistencias son necesarias para mantener un voltaje y una corriente estable hacia los LED. Te daré un ejemplo. Al modificar o quitar algunas, una de estas resistencias, estaremos subiendo o bajando la corriente hacia los LED. Al quitar alguna de estas resistencias, podríamos bajar la corriente. Esto sería muy bueno para que los LED trabajen más relajados, y a su vez podríamos alargar la vida útil de los LED. Hagamos un repaso rápidamente de todo esto. Cuando el voltaje de 12 voltios entre por aquí, pasará por este filtro con el propósito de filtrar y mantener el voltaje estable, lo que a su vez pasará por esta bobina, y de la bobina entrarán directamente al pin drain, o drenador del transistor MOSFET. Ahora de este lado, esos mismos 12 voltios entrarán al colector de este pequeño transistor por medio de esta resistencia. Como pueden ver de este lado, ese mismo voltaje llegará a esta resistencia y este diodo zener, donde tomará un pequeño voltaje para poder activar el transistor, de tal manera que al ser activado dejara pasar los 12 voltios al pin número 1 del integrado, VIS 3260. De este otro punto, habrá un voltaje aproximado de 3.3 voltios, que pasaran por aquí con el propósito de activar el integrado para que comience a trabajar. Cuando el integrado comienza a trabajar, saldrá por el pin número 8 una señal PWM, que será la encargada de encender y apagar el transistor MOSFET a alta velocidad, es decir, alta frecuencia, lo que a su vez elevará el voltaje, pero a alta frecuencia que será rectificado por estos dos diodos como lo podemos ver en la imagen, lo que a su vez ese mismo voltaje, ya rectificado, irá directamente para encender los LED. Si has llegado hasta aquí y no has visto el primer video de esta explicación, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Este es un circuito básico para la explicación. Espero que esta información te haya sido útil y de gran ayuda. Y recuerda que el conocimiento es poder. No olvides suscribirte y ser parte de esta comunidad, así que suscríbete y dale like. Déjame tu comentario de qué país me estás viendo y qué te pareció la explicación de este diagrama. Hasta un próximo video.